¿Desde cuándo estás así? Desde que era un crío. ¡Saludos a todos enfermos! ¡Señor Reda! Quiero ver mi historial. Estás en la misma situación que todos los de la colonia. Aquí ninguno conoce a su familia. Y si tuvieras una familia, ¿cómo piensas llegar hasta ella? Jamás te dejarán subir a un coche o a un tren. ¡Vencéis! ¿Pensabas irte sin mí? Venga, encontraremos a tu familia. Seguid hacia el sur hasta que lleguéis aquí. ¡Eso es el dilo! ¡Quítame las manos de encima! ¿Cómo se llama el niño? ¡Obama! ¡Obama! Vámonos. ¿A dónde? A un hotel de cinco estrellas. Venga, vamos. Huye de la lepra como si huieras de un león. Dices que no es contagioso, ¿verdad? ¿Para qué es esto? Para que la gente no se asuste de ti. Beshai está buscando a su padre. ¿Tienes miedo? Somos unos marginados. Para eso no hay cura. Pero nunca te avergüences de quién eres. ¡Vivimos como reyes! ¡Viva! 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 ¡Viva!